¿Marty? Acá estoy. La verdad que no sé qué va a pasar con Lula. Está muy complicada la cosa porque está necia y yo no puedo ser amiga de alguien que desconfía de mí. Lo que sí me gustaría compartirlo con la Marty porque ella es muy sabia y conoce mucho de nuestra amistad. A ver qué opina, a ver qué me dice. Hola, hijita, ¿cómo estás? Bien, acá. Hola, chiquitita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mami? Ay, ¿cómo estás mi chiquitita, hermosa? Acompañando a su mamá. Está bien, está bien. ¿Cómo estás, mami? Ay, hija, no estoy en un buen día. Estaba muy triste. ¿Cómo? Bueno, el otro día vino la Lula para que habláramos de la situación de esta de la amistad apagada. ¿Qué pasó? Y me dijo que ella le desconfiaba acerca de lo que yo quería. Yo podría haber dicho no, de que ella no estaba 100% segura y que tenía dudas. Exactamente eso me dijo. Tengo dudas de que vos hayas defendido eso, no hayas dicho, porque las palabras a veces se salen. Bueno, no es la primera vez que yo tengo algún tipo de inconveniente con mi amiga, porque nos conocemos hace 11 años. Yo como que me sorprendí mucho porque sabe un poco cómo es, sabe cómo le ha hecho . ¿Cómo va a confiar más a una persona que no conoce? A lo mejor va a saber, a lo mejor esta señora le ha prometido comprarle un cuadro, ha empezado a querer hacerse amiga para tener cosas en común, no lo sé. Pero resulta que mi amiga, la amiga mía, que yo conozco por 13 años, de un día para el otro, desconfía de mí y comienza a creer en una persona. ¿Estás segura de eso? Pero se me lo dijo. Elisa, dejémosla fuera. Acá el tema es entre Lula y yo. Si ella le cree a un tercero, hay problemas de ella. Pero a mí lo que no me gusta es trabajar con gente que desconfíe de mí. Porque vos sabés como yo soy. Yo soy derechita como un árbol derecho. Y me gusta que la gente... Las cosas claras. Claras. Y me gusta respetar a la gente con que trabajo. Y me gusta que me respeten y me gusta que me pongan toda la confianza. Porque soy una persona de confianza. Soy una persona de verdad honesta. Soy una buena persona hija, yo no soy una mala persona. Trato de agredir lo menos posible al mundo. Y además que esta mujer todavía no me puede decir cuándo yo dije eso. Pero bueno. Pero son amigas, mami. Sí, mi amor. Pero lo que estoy pensando... Son amigas antes que nada. Entonces igual tienen que pensar en eso y... Marti, pero yo no puedo trabajar con alguien que desconfía de mí. Que de pronto no hay que mezclar la amistad con el trabajo. Entonces de pronto no fue buena idea que trabajaras con tu amiga. Bueno... Pero le diste una oportunidad. Yo lo sé que lo hiciste de buena fe, de buena onda. Pero a veces uno tiene que pensar también en las consecuencias que puede llegar a traer eso. Bueno, pero no tiene nada que ver. Porque yo estoy trabajando con alguien y donde tengo el inconveniente es en la vida real. No es en el trabajo. Pero yo en la vida real, si alguien desconfía de mí, no la puedo poner en mi trabajo. Preparar de juntarme con ella y ver qué pasa en el futuro. Qué pena. Eso sí. Qué pena. Que una mujer le crea más a Elisa, que la conocí ayer, que a mí. Cómo voy a seguir trabajando con una persona que cuando está enfrente a mí, lo único que piensa es que yo la traicioné. No puedo compartir con ella. Porque si ella no es madura y no entiende que esto es una trampa para afectarla a ella. Porque mi vida va a continuar. Pero sí te voy a decir algo. Yo a la Lula la adoro. Y siempre voy a ser mi amiga. La vea hoy, no la vea hoy. Me junte con ella mañana o no. Pero a mí nunca, nunca se me va a olvidar lo que me está haciendo Elisa. Nunca se me va a olvidar que Elisa fue la causante de mi separación con Lula. Eso sí te lo prometo. Pero me duele, hija. De verdad, tomar esta decisión me duele mucho en el alma. Me duele en el alma. La relación que tengo yo con Lula no es solamente personal, es con nuestros hijos. Nuestros hijos son también muy cercanos y muy buenos amigos. Igual me parece súper bien que ahora las dos se tomen un break para pensar un poco y analizar lo que ha pasado. Y después van a seguir siendo amigas como siempre. Bueno, eso lo dirá el destino. Yo hoy tengo que tomar una decisión y mi decisión es parar mi amistad con Lula y mi relación ahora con ella. Bueno, no sabrás lo que haces, pero para mí me parece que tiene una linda amistad y ojalá eventualmente puedan poner esto de lado y ser las amigas que siempre han sido. Yo la traje conmigo, y sabes muy bien, porque si yo comprara su amistad le hago un cheque y se lo mando a la casa. Yo le pago por un trabajo, no le pago por ser amiga. Entonces yo no puedo creer que ella vaya a pensar que yo hablo de ella por la espalda de algo tan importante como es dignificar a una persona con un trabajo, Martina. Eso es una locura. Eso es una locura. Eso es una locura. Y yo conmigo. B kla. Y yo. 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 Y yo.